¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de Parral Se encuentra su madriguera En el carril maturana Hizo estragos en la tierra Cuando blanqueó al lambucino En la pila hubo fiesta Se le atravesó el bombón También le ganó con blanco El zorro andaba crecido Fue otra víctima del gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran cuadra maturana Le aventó ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te va Ahora le apodan el Japón Por alguien que en el cielo está En memoria de un gran hombre Un viejo orgullo especial Los dueños de este caballo Meli, Ramón y Rubén Se los vendió Alonso Loya Porque no quería correr Ahora los miran triunfando Con este equino corcel Para marcar trayectorias Y Rubén Y Rubén Para marcar trayectorias Luego le gana El paisano Era de cuadras de saces Luego saltó un candidato De la cuadra a los compadres Y también lo dejo abajo Y este corrido se va hasta el cielo En memoria del señor Miranda Y por el joven Antonio Guerra Y duro mis prisioneros del norte Pura cuadra a Palomir Le aventaron a la mora De la cuadra del tío Juan El capo ganó a los picos Y hasta la revancha les da Y al encontrarse de nuevo Y al encontrarse de nuevo Con blanco Vuelve a ganar Dejo atrás al colorita En el mero Palomir Los dueños piden Y al revancha ¡Gol! ¡Gol! Voy a cantar una historia de un caballo muy ligero Que salió de California pero tiene un gran misterio No se conoce a su madre pero si salió ligero En la cuadra de los brujos fue donde el piqui nació Ahí mismo dio las pruebas que nació pa' ser campeón Porque ganó dos carreras y a una mora destapó El gato descuadra la pila Esperanza que viene por el lado derecho de la puerta número 6 Y el gato descuadra la pila El 18 de noviembre del 2018 derrotara al cuero de venado Allá en el hípico de la laguna el año pasado Y nuevamente reaparece el sateborra extra Al derrotar por segunda ocasión al cuero de venado Aquí en sateborra extra Y ahí el gato negro Ahora siguiendo ahí está Camilo De la esperanza Y el gato negro por el lado izquierdo Depara la pila Y el gato negro por el lado izquierdo Como ya todos sabemos que lo bueno sí se hereda Lleva catorce en la lista y sigue tumbando fieras A llenarle en California también les ganó una tercia La confianza se ganó de verlo correr ligero Que decidieron llevarlo a México a correrlo Y llegó a León, Guanajuato, Palquetí